En el gramado del Estadio Monumental de la UCE y así comienzan los primeros 45 minutos de pasión. Está tocando Fútbol Club Melgar con la pelota larga y Horacio de Dios Horsán. Cabecea a Bordacar, la pelota la va a buscar el Chaca Arias. 14 grados, perfecto. Y en la noche bajará un poco más el pase de Cuesta, buscando a Bordacar que está dentro del área. El remate de primera intención, Cuesta conectando con el Chapu y el Chapu que no podía darle dirección de gol a ese remate. Será saque de portería para Unión Comercio. El Chapu disfrazado de Cuesta. Así es. Porque el pase viene de Berni y esto lo suele hacer Cuesta. Si tiene la posibilidad de rematar, así sea con poco ángulo, busca el arco. Era bueno el intento. Claro, 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 porque la pelota agarra un chanfle importante, un chanfle complicado. Y era sorpresivo sin duda para Nacho Barrio. Afortunadamente para el arquero de Unión Comercio la pelota termina yendo hacia afuera. Aún así con toda la lluvia que está cayendo en Arequipa. O sea, qué rico, qué divino debe ser jugar fútbol con esa condición. Hay que tener mucha cabeza, mucha claridad para poder ejecutar los pases y sobre todo a la hora de defender y anticipar valores. No prefiero jugar con el día despejadito, no sé tú. No, pero también esto es parte también del fútbol. Las condiciones climáticas, partidos emocionantes. No prefiero jugar con el cielo despejado. Atención con esta pelota larga buscando a Marlon de Jesús, tiene que salir Galeano de cabeza. Ahora, ¿prefieres esto o el incesante sol de Suyana a la 1 y 30 de la tarde? No, esto. Ya ves. ¿Para jugar fútbol esto? Ya ves. ¿Para jugar fútbol esto? ¿Para jugar fútbol esto? ¿Para ir a la playa? El otro. Ah, bueno. Cero a cero el partido, primeros 10 minutos del primer tiempo, no se hacen daño, Melgar y Unión Comercio. Sin embargo, es un monólogo de momento para el equipo de Demuner que no termina de concretar en tres cuartos de cancha hacia adelante. Va al centro, pasadito, va a entrar Sandoval que controla la baja. Regalado marca, le puede pegar Cabero al arco. Termina estrellándose la pelota en paredes, la vuelven a meter al área, sale Angulo. Cuidado, Bayron. Y el ecuatoriano que la manda al círculo central donde ya está Leonel González tocando con Leonel Galeano. La deja correr Martínez para que pueda mandar el centro. Ramos, cabezazo de Bordacar, se lanza con todo Nacho Barrios y pasó cerca. Y creo que sí. Cuidado, Leonel González que se equivoca, se la regala a Bayron que empieza a correr. La gasella ecuatoriana va Bayron Angulo. Se muestra también con la pierna derecha, errado. Tenía solo por la izquierda a Marlon de Jesús. Va a la salida de Tomás Martínez, cruzando la mitad de la cancha. Hace una pausa, se apoya con Horacio Orsano. No entiendo lo de Angulo. Tenía completamente solo a su compatriota. Pase con la cara externa en el pie hacia el izquierdo y va a quitar a Bensos. Claro, tranquilo nomás, sin hacerse mucho espabiento. Va el Chapu fuera del área. Remate desviado. Sí, el estadio de la Monza. Se equivoca Ramos, no leyó bien el rebote del Chaca Arias porque venía a espaldas a la pelota. El remate de Cuesta, Barrios. ¡Bernardo Cuesta sorprendiendo al guarda meta de Unión Comercio que la tiene que mandar al córner tiro de esquina para el León del Sur! Esas cosas tiene Berni. Esas cosas tiene Bernardo Cuesta que cuando menos lo esperas, él saca el remate. Un tocado, pues. Esas cosas tiene, esas cosas tiene. Por eso me río, porque es muy Cuesta esto. Es muy Cuesta. Es vivo. Es vivo, claro. Es vivo. Es muy inteligente para jugar. Levanta el Chaca Arias, el servicio al área pequeña. La termina sacando de cabeza Paredes. La deja correr para el lateral. Tomás Martínez. Y lo gana Melgar con el gol de penal de Berni Cuesta. En el 90 más 4 puede ser. Partido caliente en la Unza. Ahí va por la izquierda el servicio de Cabero buscando la recepción de Tomás Martínez. Quedó largo el centro. Tocó con Ramos. Aguanta. Amaga. Sigue Ramos picante por la derecha. Levantó la cara. Pincha la pelota buscando a Bordacadar. Otra vez Paredes. El rebote es corto. La pelea a Kelvin Sánchez que vuelve a meter de cabeza para conectar con Angulo. El ecuatoriano se equivoca. Está el Chapu. Bordacadar con Cuesta. Cuesta al arco. Nacho Barrios por si acaso. La manda al tiro de esquina y vuelve a tocar. Toc, toc. La puerta. Ahora se tiene que recoger un poco más. Lo van presionando Marlon de Jesús e Ítalo regalado. Galeano. Servicio largo. De pecho el Chapu. Míralo. En corto con Orsán. Se barría con todo en Ilson Vargas. Vuelve a favorecer el rebote a Melgar. Pega el Orsán. No, no tiene Angulo de Tiro. Prefiero tocar con Bernardo que se retrasó en su posición. Juega a la pared. Estabilitado el Chapu. Salió Nacho Barrios. Lectura total. Y sin miedo atacando la pelota el cancerbero. Unión Comercio. Tiro de esquina para Melgar. Juega rápido. El equipo de Pablo de Muner. Cuesta para Orsán. Que de taquito jugaba con Lionel Galeano. Al minuto uno. Gol de Brian Reina. Ah, mira. El picante le dicen ahora a Reina en Argentina. Le preguntaron varias veces el tema del apodo. Bueno. El acecho de Álvarez. Ahí está en el círculo central saliendo del Horacio de Dios Orsán. Sandoval. Pared con cuesta. Sigue Sandoval. Dentro del área. Esto es penal. Yo la vi penal. Y Lozano lo vio penal. Penal para Fútbol Club Melgar. De haberse dado cuenta de lo que acababa de cometer. Es penal. Es penal. Osama Jiménez. Es falta de Jiménez. Equivocándose garrafalmente en la marca. Sí. Sí, sí, sí. Contacto ahí. Porque está todo nublado. Pero el que no está nublado es Bernardo. Que ha sido peligrosísimo para Melgar. Va. Bernie Cuesta. Va. Bernie Cuesta. Tanta para equipa. Gol. Ruge el León del Sur. Y a los 36 minutos aparece el ídolo. El tótem. El talismán. El tocado. El único e inconfundible. Bernardo Cuesta para que esta historia esté. Fútbol Club Melgar 1. Unión Comercio 0. Desde el punto penal batiendo a Nacho Barrios. Y Bernardo hace la tarea. Cumple con la labor. Cumple con la faena. Esto es como sumar uno más uno para él. Así de fácil. Para Bernardo Cuesta. Esto es una rutina. Terminar marcando el penal. Abrir el marcador. Presiona Bernie. Sale Barrios. Largo desde el fondo. Va a pelear la de Jesús. El cabezazo es de González. La pisa. Cristian Bordacar. Había una infracción. Sentenciada. Por si las que no saben. Le dicen ley de la ventaja. Había falta. De muchas horas que terminan. Perfecto. Le da indicaciones a Marlon de Jesús. Cabero insatisfecho con lo que le dice Sebastián Lozano. Va al servicio de Bayron Angulo. El cabezazo es defensivo de Cabero. La vuelve a meter. Y una mano dentro del área. Yo la vi. La vio Lozano. Y también. Esto es penal. Y es penal para Unión Comercio. Es la acción misma. Vamos a ver. Viene el cabezazo. Está extendido. Está extendido. Está extendido. Completamente. Brazo extendido. Y alega que la mano está pegada. Lozano está muy bien ubicado. Se prepara Marlon de Jesús el ecuatoriano. A carrera corta. Paso lento. Pasito tumtum. Le va a pegar Marlon de Jesús. Al medio gol. Cántalo Tarapoto. Gol. Para Unión Comercio. Y con metralleta en mano. Marlon de Jesús. Igualando las acciones. En el cierre de la primera parte. Para que esta historia esté. Fútbol Club Belgar 1. Unión Comercio 1. Pasito tumtum. Rodrigo Morales para el ecuatoriano. Pasitos. 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 Y lo esperó. Acá sea. Todo el rato viendo al arquero de la selección peruana. Ahí está. Ve cómo levanta la mirada Marlon de Jesús. Un jugador de mucha categoría. Infalible en los penales. Abre el piecito. Ya cuando veo que Cácer se tiró para un lado. Listo. La tiró para el otro lado. Y la celebración. Pa, 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 pa. Rifle en mano. Sí, señor. De Marlon de Jesús. Que de esta forma iguala el partido. Y con eso se irá al descanso. Con el 1-1. Resultado ideal para Unión Comercio. Y todo ello porque Melgar no fue contundente. Reacciones rápidas en los banquillos, Julio. También un volante de marca. Adelantándose unos metros. Es una posibilidad. Bueno, arrancan los segundos. 45 minutos de pasión y emoción. Está tocando la pelota. Unión Comercio con dos modificaciones para el arranque. Ante el toque de Orzán con Galeano. Vale Onel Galeano. Con el Chaca. Todo el circuito de pases para Tomás Martínez. Al arco. El rebote de Nacho. Interviene Paredes. Porque está oliendo sangre como tiburón en el mar. El Chapo Bordacar. Tiro de esquina para Melgar de Arequipa. Atentísimo Paredes. Y atento también Bordacar. Que de frente desde el remate ya iba a buscar el rebote. Estuvo muy pendiente Paredes para anticipar al Chapo. Y tirar la pelota al tiro de esquina. Se equivoca. En la salida un poco. Unión Comercio. Tenía que ir Luis Talara Trujillo. Luego de recibir el rolón de Denilson Vargas. La pelota que no sale. Sí. Ya salió. Y la ponen con las manos nuevamente dentro del terreno de juego. Atención con esta. Porque puede tener una. Marlon de Jesús. Se puede animar. El remate es cruzado. Desviado. Y gana el tiro de esquina. El equipo de Unión Comercio. Todo empuje. Todo garra. Para atrapar el ecuatoriano. Luchando solo contra el mundo dentro del área. Luego estuvo el profesor Daniel Farías. Los interinatos de Raimundo Paz. Que es complicado el año por parte de Unión Comercio. Que felizmente para ellos salvan la categoría en ese triunfo agónico. Contra Atlético Grau de Piura. Vendrá el tiro de esquina con Luis Talara Trujillo. El éxito se va al centro de Talara. El cabezazo de Paredes. Casi sorprende a Cáceres a que la ve pasar a un costado. Julio, cambios. Se retira con la número 20. Ken Sandoval. El balón lo termina recogiendo Leonel González. La pide Ramos en el círculo central. Perfilero un total por izquierda con Cabero. La pared con Cáceres. Sigue Sebastián Cabero mandando el centro. Paredes otra vez al córner. Se empieza a notar la desesperación en la gente de Melgar. Corre el tiempo. 63 minutos. No encuentra soluciones el equipo de Muner. Va al servicio con Cáceres. Pierna derecha al centro. El cabezazo. Atención. Un casi gol en contra. Hay un entrevero en el área pequeña. Termina sacándola la zaga. Un comercio. Lo que acaba de despediciar Melgar de la equipa. Ahí está Ramos. Se lamenta de Muner. Todo el gesto de Muner lo dice todo. Talara dice. No en pano es uno de los capitanes, ¿no? Talara. Ahí va Luis Enrique Trujillo. Puede ser centro. Puede pegarle directo al arco. Va Luis Talara Trujillo al arco. Cáceres sin dar rebote. Sensacional. Carlos Cáceres. Me parece que se golpeó un poquito con el poste de derecho. Pero qué buena intervención. Se metía. Opa. Se golpea la cabeza Cáceres. Sí, sí, sí. Se metía, se metía, se metía. Mira, esta toma va a estar buena. Trujillo ve justamente el ángulo por fuera. Y el remate, bueno, que termina atajando Cáceres. Ahí va la respuesta de Melgar. Buscando por derecha Tomás Martínez. Es zurdo Tommy. Se va perfilando. Se mueve Cuesta. Quería en corto. Aguantó Berni. La cucharea para el Chapu. No leyó bien la jugada del Chapu. Sigue intentando Melgar. 66 minutos y medio. Uno a uno el marcador. Volvió a tocar la puerta de Cáceres del equipo de Unión Comercio. Ahí va jugando Cáceres. Presionaba. Y te di una cosa. Mientras Melgar no logra anotar el segundo, van a aparecer más espacios a las espaldas de González y Galeano. Y la posibilidad del segundo gol de Comercio está latente. Ahí va el centro. Buscando a Borda Cáceres el rebote. Lo termina despejando con todo Álvarez. Y sin embargo, la regaló a donde aparece Horacio de Dios Orzán. Tomás Martínez esperaba la pelota. No juega con Tommy. Terminaron tocando por la derecha con Ramos. Hay obstrucción. Pide en falta. Y la sentencia de Sebastián Lozano de John Álvarez cuando se escapaba Alejandro Ramos. Claro cómo obstruye el paso con el cuerpo. A ver en esta pelota para si Tommy Martínez puede tirar. Seguramente una venenosa alrededor del área chica. Mira, esta pelota desde esa posición con veneno al segundo palo. Yo la tiro al primero buscando que cualquiera la desvíe. Bueno. Sabrá el 10 lo que va a hacer. Que tenga dirección de arco. Si nadie la toca es gol. También puede ser. Así es. Quiere buscar romper el empate Tommy Martínez. Centro shot. La busca cuesta. La busca todo el mundo en el área. Atención, los cabezazos. Nacho Barrios con los puños. Otra vez sensacional. Duelo de arqueros tenemos en la segunda parte. Sigue jugando Cabero. La termina regalando ahí. Termina complicando a González. Y viene la contra. Unión Comercio va picando con todo. Kelvin Sánchez lo va a cerrar. Alejandro Ramos termina cometiendo una infracción. El número 5 de Unión Comercio. Pero venía con veneno la pelota de Tomás Martínez. Pero nuevamente aparece Ignacio Barrios. Bueno, fue el primer palo, ¿no? El cabezazo de Galeano. Pero fue jugada preparada. Porque Galeano se desmarca y justo la pelota va donde él. El cabezazo del argentino es muy técnico. Buscando la pelota al segundo palo. Y de esta manera termina... Termina... Atajando Nacho Barrios. Reviene el recurso de Nacho Barrios también abajo. Como boleando la pelota. Mandándola de abajo hacia arriba. Ahí van triangulando los jugadores del domino. Balón rifado. Tiene que salir regalado bombeando esa pelota. Ahí está Galeano recuperando para Melgar. Tras la intervención de Ramos. González. Juega con fuego. El equipo de Pablo de Muner. Ahí va González rompiendo la línea. Se cree todo el central. Le pega el arco. Será saque de portería para Unión Comercio. No hay definir. Pero claro. Como decimos. Es muy fácil desde aquí. Bueno. Tuvo una también clarísima. Hablando contra Aurora en la ida. Que la definió con el pecho. Nadie se entendía esa jugada. Pudo haber definido de otra manera. Va a la pelota de Kelvin Sánchez. El centro. El segundo palo. Buscando a Marlon de Jesús. Que quería rematar de volea. Mordido. Y termina ganando Horacio de Dios Orsán. 71 minutos y medio. Uno a uno. Corta paredes. Piden la falta. Sobre Boracar. Puede venir el centro. Pero de regalado. Prefirió tocar con Teo Paredes. Buscando a Jesús. Que cae ante el choque con Galeano. No hay nada para Lozano. Yo tampoco vi falta. John Álvarez. Con el remate al arco. Desviado. Y Cáceda. Molesto. Y yo insisto Mario. Mientras esto esté uno a uno. El tiempo siga corriendo. En estos momentos el tiempo es un aliado de Unión Comercio. Melgar va a empezar a tomar más riesgos. Va a empezar a dejar más espacios atrás. Que no sorprenda que Unión Comercio es una contra. Pueda sorprender. Pueda finalmente terminar marcando el segundo. Y el empate es negocio totalmente para Unión Comercio. Más allá de que está en la parte baja de la tabla. Pero es negocio porque está sacando un puntazo de altura. En una plaza que siempre es complicada. No solo a la altura. Sino un rival complicado. Amarilla Julio Martalara. Un día Pablo Lavandeira con la pelota aérea. Opa. Ahí venía Orzán con regalado. Hay un codito de Orzán. Y te clama todo Horacio. Calma, calma que te van a molestar. Y esa pide atención médica. Y para ampliar el dato de Rodrigo. Justamente este sería el tercer empate de local. Cabecea con todo. Ahorita lo regalado. Que colabora ahora en el medio sector. Otro balón más buscando a Cabero. Así no muchachos. Podemos pasar toda la vida mandando centros cruzados. Y si no son precisos no va a pasar nada. Aguanta hablando. En el vértice del área. Para que llegue Ramos. Le puntea el balón regalado. Será lateral ofensivo. Para el León del Sur. Que rugió una sola vez. Pero quiere buscar el segundo rugido. Para la pelota de Tomás Martínez. El centro. Para la bandeira del pecho. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo con el pecho! ¡No se puede! El recurso era bonito. Pero sin dirección de qué sirve el pecho. Saque de arco para Unión Comercio. Ya ha hecho goles con el pecho. Paro la bandeira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Termina perdiendo una jugada clarísima. El número 90. El uruguayo peruano. Pablo Lavandeira la trata de poner al segundo palo. Sorprendiendo a su compatriota Nacho Barrios. Y Melgar. Que le quedan seis minutos. Es la misma definición que utilizó Blando. Contra Aurora. En este caso, desviado al poste izquierdo de Nacho Barrios. La de Blando se dejó por arriba. Compañeros. La cabeza hay que usarla para cabecear, compañeros. Sí, Julio. Gravioto manda un cambio más. Defensivo, netamente. Porque va a ingresar con el número dos, Jeremy Salas. Y va a dejar su lugar, Marlon De Jesús. Pero justamente le dice al cuarto oficial, detenme el cambio. Después está jugada. Perfecto. Se va a venir otro centro más. De Melgar. Buscando a Cuesta. Buscando a Blando. El cabezazo de Galeano. Intervenía Vargas. La cara de Pablo de Muner. De muy pocos amigos. Es lateral. Y ya pone a jugar Melgar. Entrada fortísima de Hernán Pérez sobre Cáceres. Y está de tarjeta, Julio. La amarilla. Ya le sacó Lozano a la amarilla. Se la muestra un momento y luego la guarda. No la muestra en su totalidad, Sebastián Lozano. No estira todo el brazo para mostrarla. Ahí no más. Pero sí. Ya la sacó y lo pintó amarilla. A Pérez. Hernán Pérez. La entrada de Pérez bastante fuerte. Medio tijera. Para cortar. Será tiro libre para Melgar. La va a levantar Tomás Martínez. Tommy. Balón al área. Buscando a Galeano. El cabezazo defensivo otra vez. Viene la bandeira con otro rebote. La pelota que se arma para la contra. Con Gino Guerrero. Si la tocas hacia la derecha está Pérez. Lo termina bajando Pablo a la bandeira. No lo vio. No lo vio nunca. No lo vio nunca Hernán Pérez. Con Uribe. Ya pisa el área. Ahí está lo regalado también. La media luna. Marlon de Jesús. El centro para Ítalo. Viene por el segundo palo. ¡Gino! Guerrero afuera. Saque de arco para Melgar. Lo pudo ganar Unión Comercio. Apura el elenco de Pablo de Muner. Y es lo que veníamos diciendo Mario. Melgar tomando mucho riesgo. Que es lo que corresponde cuando estás obligado a buscar un resultado. Y Unión Comercio metió cambios para tratar de ganar el partido. Y ahí estaba justamente Gino Guerrero. Llegando primero. Buscando un centro desde la derecha. Hacia Hernán Pérez. No termina siendo un buen centro. Y luego le queda la pelota a Gino Guerrero para definir. Trata de poner al segundo palo. No le da de lleno. No le da a Gino Guerrero. Y de esta manera se pierde Unión Comercio el segundo. Tanto ya se ejecuta el cambio, Julio. Ahora sí sale Marlon de Jesús. Estenuado absolutamente cansado. Ha dado el 100% entre a Jeremy Salas. La próxima fecha Melgar visita Comerciantes Unidos. Mientras que Unión Comercio jugará ante UTC. Perfecto. Y falta de otra tarjeta amarilla más. Será tiro libre para Melgar. Y la última del partido puede ser. Quedan segundos para que dé el silbatazo final Sebastián Lozano. Paredes el amonestado, Julio, ¿no? Tengo a Nilsson Vargas desde mi posición. Te lo confirmo, Mario, con el cuarto. Un momento. Perfecto. Una amarilla más para el carrusel de tarjetas en este compromiso. Tomás Martínez hablando con Cáceres. Va a mandar el centro Martínez. No hay otra opción. Tiene que tener mucha convicción y mucha confianza Cáceres para poder levantar esa pelota. Sin embargo, ya veremos cuál es la estrategia. Con la pelota quieta, el balón detenido. Tiempo cumplido ya. Ahí va Cáceres al centro. Juega preparado. ¡Cabezazo! ¡Blando! ¡Cantador de equipa! Bandera arriba. No lo cantamos. No lo cantamos porque levanta el banderín Cristian Alca. Y ahoga el grito de gol en la heroica de Blando. Vamos a ver. Porque demoró en levantar la bandera de Alca. Demoró en levantar la bandera. Vamos a ver. Puz amarillo habilita a Brian Blando. Quien marca de esta manera. Él está enchufado. Está enchufado, lo decías tú. Entró enchufado. Blando rugió al León del Sur por segunda vez. Un grito agónico, tenso. Con mucha angustia para el dominó, para el León del Sur. Para que esta historia culmine con el silbatazo final de Sebastián Lozano. Y el marcador. Fútbol Club. Ahí están las líneas. Ahí está extrajado justamente. Los chimpuns amarillos. Gracias.